Entramos de lleno en el top 100, acuario número 99, Manuel Ocaña, acuarista mexicano, muy poco que objetar a este acuario, un trabajo muy correcto, pocos fallos le podemos sacar, podríamos haber polido algún detalle, como ya sabéis, soy muy pesado con el frontal, esa arenita del frontal, que se vea más limpio, más pulcro, mejor acabado, igual de pulcro que está todo el acuario, porque el acuario está de sobresaliente, la única pega que le podemos sacar, porque es un acuario que por concepto es muy difícil que haga un puesto muy, muy alto, porque en los puestos muy, muy altos, pues ahora se ve en otro concepto de acuario, otro tipo de acuario, con más superestructuras, o algo más vieja escuela, pero no se suelen ver este tipo de acuarios, más allá de eso, es un acuario muy digno, y bueno, mi más sincera enhorabuena a Manuel, porque creo que va por el buen camino. Las rocas están en su sitio, las plantas están muy bien usadas, quizá podría haber abierto una playita en el comienzo del camino, lo que le habría dado más profundidad, porque al abrir aquí adelante, le da esa sensación de amplitud y libera un poco, porque sí que quizá el acuario puede estar un poco sobrecargado de planta, le hace falta a lo mejor algún espacio libre de planta por lo demás, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Aspectos a destacar del acuario número 98, a mi parecer, el buen uso de la planta del fondo, entiendo que será una rota la gualichi o alguna parecida, el tono general del acuario, la atmósfera que ha creado con la luz con la que ha disparado y el revelado que le ha hecho, me parece muy interesante. El trabajo de roquita de la playa del frontal queda muy natural, la mezcla de plantas en ciertas zonas del acuario me parece muy natural, que considero que es bastante mejorable. La estructura de madera del lado izquierdo en el frontal, el trabajo de roca que hay también en el lado frontal, son rocas muy bonitas, pero creo que sobra alguna y quitando alguna, poniendo alguna piedra chiquitita, habría ganado el acuario y el lado derecho que realmente pues no lo ha trabajado, no lo ha trabajado, creo que lo debería haber trabajado bien con roca o con algo de madera para darle un poco más de sentido al montaje en general. El acabado en general, como la foto es buena y el clima que ha generado es bueno, la verdad es que es bastante agradable a la vista y probablemente eso haya sido lo que le haya metido aquí arriba. A resaltar, ahora que me fijo, que es un acuario de 60 centímetros, demasiado ha hecho en 60 centímetros, o sea, muy bien, realmente no está nada mal el trabajo. ¿Para un 98? Bueno, quizás sí o quizás no, pero bueno, no está del todo mal. El número 97, el puesto número 97 es un acuario singular, la verdad, que es un acuario de estos que a veces vienen de esa zona de India, de Turquía, acuarios poco naturales, ¿no? Realmente este acuario tiene unas estructuras ahí de roca un tanto extrañas que no se sabe muy bien, que quieren emular, sí que sobresaliente el plantado bastante sano, pero yo en general no le veo aspectos positivos o importantes a este acuario. Me gustan los acuarios que tengan cierto toque natural, cierta similitud con la naturaleza, aunque sean paisajes idílicos, pero que sí de la sensación que sean verosímiles, ¿vale? Que se puedan encontrar en la naturaleza, aunque realmente es imposible un acuario, algo tan pulcro y tan limpio encontrarlo en la naturaleza, pero que sí que sea creíble, ¿no? En definitiva, el único sentido que le encuentro a este acuario es, una vez que miro el título, ¿no? The Cliffs of Eden, que al final son las montañas del Edén, ¿no? Algo como muy idílico, ¿no? Muy de un mundo imaginario, así que, bueno, sin más. Yo no lo habría metido en el 97 a este acuario, pero ahí está. Bueno, y en este acuario japonés realmente no le puedo hacer una crítica a nivel paisajista, porque realmente lo que veo es un acuario plantado muy bonito, muy sano, una foto muy nítida, con unos colores súper agradables, muy limpito, los cristales bien preparados, una superficie súper cristalina, o sea, se ve que es un acuario de un acuarista con muy buena mano y con buenos conocimientos a la hora de mantener un acuario, pero a nivel paisajístico no veo un paisaje. Simplemente es lo único que puedo decir. Y luego miro el título y veo que se llama Roots, Raíces, como no se refiere a algo más filosófico, más de raíces, como de sus raíces de él como persona o de como acuarista en que se inspiró, pero ahí no hay ni una raíz. Hay un cacho de madera y a la derecha que no se ve exactamente lo que es, pero sí que es de agradecer ver un acuario tan limpito y tan bien preparado para la foto. Igual que os digo una cosa, os digo la otra. Sé que mis comentarios pueden parecer un poco duros, pero es lo que os digo. Si yo me pongo a verlo como un juez, pues eso sería lo que yo pensaría. Si lo veo como acuarista con unos colegas tomando una cerveza, pues hablamos del acuario y que el acuario está sano y que da gusto verlo. Pero como paisajista o de cara a ponerlo en un puesto dentro de un concurso, pues tengo que ser justo ya no solo con el acuarista, sino con el resto, diciendo y puntuando como yo consideraría. Que así es como me gustaría a mí que los jueces se tomaran su labor dentro de los concursos. Al fin y al cabo, nosotros en AQSC, el concurso español de paisajismo, es nuestra forma también de elegir a los jueces. El juez que se implica y que realmente hace un juicio real y que vemos que es verídico, es el juez al que otro año le pedimos por favor que nos vuelva a echar una mano con el concurso. Puesto número 95 y desde Japón tenemos un Iwagumi. Ya sabéis mi opinión con respecto a los Iwagumi. Ya la di en los vídeos anteriores de esta serie. Podéis echarle un vistazo lo que he opinado en otros Iwagumi. Sobre este lo único que puedo deciros es que creo que a la foto le falta luz, con un poquito más de luz. Los reflejos habrían quedado mejor. Las partes, la zona blanca, los laterales y la zona trasera del acuario, esos blancos habrían quedado más brillantes y daría la sensación de más profundidad. Luego el plantado no lo veo del todo sano, algo que para mí es fundamental. Y a nivel de roca, pues bueno, la veo bien colocada, pero ya os digo que yo no soy ningún experto en Iwagumi y no me voy a meter en ese verenjenal. Más adelante quizá podemos estudiar un poquito Iwagumi y hacer un vídeo, pero de momento no me voy a parar a analizarlo como Iwagumi porque ya sabéis, no me considero la persona indicada. En el puesto número 94 tenemos a Hironori Handa, campeón de IAPLC en 2018, con un acuario muy similar a este, pero más amplio. Este está como muy compacto todo, con un estilo así muy de hada, muy de Takashi a mano, los comienzos, muy de ese rollo. Yo considero que es un acuario que es bonito para tenerlo en una casa, pero que a nivel paisajista no tiene nada interesante más allá de ese recuerdo a la vieja escuela, ese recuerdo a Takashi a mano, pero bueno, ya ganó en 2018 con ese concepto, yo creo que es suficiente con eso. A destacar la salud de las plantas, lo bonito del degradado de blanco azul detrás, probablemente use la screen esa de hada que sacó hace un par de años. Bueno, un acuario típico, estándar en cualquier galería de hada. Interesante, pero más allá de eso pasamos al siguiente acuario. Ojo, que no digo yo que no llegue ahora Fukada o no, bueno, cualquier japo y me diga, no Mario, estás equivocado, mira, pam, 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 esto significa esto, tal, es un tema cultural, y ahí ya me callo, pero más allá de eso, desde mi conocimiento, eso es lo que puedo opinar, desde el respeto siempre que este tío ha ganado ya PLC, ¿sabes? Y lleva no sé cuántas décadas y bueno, tiene su tienda de paisajismo, o sea, que es un profesional. El puesto número 93 sería digno de hacer un análisis más en profundidad, porque se ve que el acuarista se ha preocupado de muchos detalles, se le ve que le ha puesto mucho cariño y que le ha mostrado mucho respeto al concurso y que ha querido dar un buen nivel. Yendo del plano frontal hacia atrás, pues podemos ir viendo, por ejemplo, que la playita está muy bien trabajada, con sus piedrecitas añadidas en el último momento. Luego pasamos al siguiente planito, que hay, creo que es Montecarlo, bien colocadita, así salteada en distintos tamaños, en muy buen punto de poda. Vamos a un siguiente plano, nos encontramos con unas maderas, que bueno, quizá le falta más práctica, o quizá no tenía más material y ha sacado el máximo rendimiento a lo que tenía, pero le falta un toque de naturalidad a esas maderas, que se vean un poquito más, que abracen mejor la roca. Luego nos vamos al siguiente plano y nos empezamos a encontrar ya bastantes sombras, unas sombras muy interesantes, en el lado izquierdo los peces, hechos de menos más peces, ahí ver 20 o 30 peces más sería súper interesante en esa zona perfecta, porque es una zona así, que es como una cueva que ha creado muy muy bien, que se une con el lado derecho, dándole continuidad, también como que sitúa en planos distintos, el lado derecho parece que está más cerca del frontal y el lado izquierdo parece que está un poquito más alejado. Si nos seguimos yendo hacia atrás seguimos continuando con algunas sombras y ya nos encontramos un siguiente plano con maderas, que podríamos discutir si hace falta alguna madera más o si las maderas deberían ser un poquito más parecidas en cuanto a forma, en cuanto a su morfología o cómo están colocadas con las del plano frontal, bueno, pero son detalles de llevar un análisis más en profundidad y al final del todo esas rotas, las rojitas, que creo que son un acierto total. Podríamos discutir si el fondo en blanco le podría favorecer más o menos, bueno, ya es otra serie de detalles para trabajarlo más en profundidad, pero sinceramente un muy buen trabajo y mi enhorabuena al paisajista polaco. ¿Qué acuario más bonito? Este acuario número 92, que bien equilibrado está. Esos dos estructuras principales son un acierto total y creo que vienen inspiradas por el acuario de Yosin de hace un par de años y toda esa tendencia que ha habido desde esa zona de Malasia y de Asia a simplificar incluso el acuario de Luca de este mismo año 2020, si no me equivoco, también viene inspirado de esa corriente que empezó con el acuario de Yosin. El acuario de Yosin de 2018, los posteriores también de Yosin, de Siagüilleo, bueno, de un montón de paisajistas que han ido siguiendo esa corriente. Luego decir que también los peces están muy correctos, el plantado está absurdamente sano, el camino me parece súper interesante, la playa de arena del frontal también, hay una cantidad de planta enorme y no me sobra, no sé por qué, pero no me satura. La foto es muy nítida, muy bonita, quizá podríamos haber dado un poco más de profundidad con algún elemento sólido al final de ese camino, pero la verdad es que el acuario tampoco lo necesita y habría cambiado el concepto del acuario. Muy, muy buen acuario, la verdad, un acuario para echarlo un rato observándolo y disfrutándolo y analizándolo. Otro acuario que vuelvo a tener la sensación que viene mamando de esa corriente de la que estábamos hablando en el acuario del acuarista chino en el puesto número 92, el anterior acuario. También dos estructuras principales, pero creo que aquí sobra planta, sobre todo en la parte frontal. La verdad es que me gusta ver las plantas porque tienen un colorazo, la verdad, sobresaliente. Las rótalas del fondo tienen un color y la verdad es que dan una sensación así como si fueran rayos de luz que están dando en la planta y la ponen de ese color, no sé, lo veo muy interesante, pero creo que le sobra planta. Un poquito más de orden en el plantado y creo que podría haber quedado bastante mejor este acuario. Eso sí, también hay que resaltar que se nota una vez más que el acuarista está trabajando en un acuario para concursos, se nota que hay una intención de llevar un acuario hasta el mejor punto que le pueda llevar y sacarle una foto para mandarla a un concurso. O sea, se nota que hay un trabajo y que lo ha hecho a conciencia y eso ya para mí es un poco más es un grandísimo punto a favor de cualquier paisajista o de cualquier acuario que me plante en delante. Ese respeto y ese cariño hay que ponerlo en valor siempre. Y en este acuario francés, la verdad, es que tengo muy poco que objetar. Es un muy buen acuario. Lo que le pasa es que le falta volumen. Al no tener suficiente volumen, no se generan sombras y no hay dramatismo en la imagen. Se ve como demasiado plano y creo que es el único problema que tiene. Se queda como muy liso. Le falta un poco más de agresividad. Las sombras que dan esa cierta agresividad que te impactan. Este acuario no te impacta cuando lo ves. Luego, cuando te pones a verlo en detalle, la verdad que ves que hay un trabajo detrás y que el acuarista realmente pretendía hacer un acuario de concurso y sacarle una buena foto. Y la verdad que se ve. Pero hay que practicar un poco el tema de los volúmenes. Dar más altura, dar más volumen, poner las rocas en cierta posición que se generen sombras y jugar con eso. Por lo demás, este acuario es un buen acuario.